El caro es una flor que viene cuando uno hace la luna o cuando viene a las plantas, viene el caro, se oye, se escucha por medio de sueños. Entonces usted se levanta, sopta la música, se sopta el cuerpo y queda grabado como en una computadora, un cerebro, una compatriota en la mente de uno y eso de uno ya no se olvida, lo queda grabado totalmente. ¡Suscríbete al canal!